Hola, mi nombre es David Pispano, soy el director del Cruce de la Pampa. Quería invitar a toda la gente de Costa Rica a ver la película en el cine virtual de la Sala Garbo, que se está exhibiendo ahora. Soy el doctor Rolando Villafrañe, historiador y filósofo. Bruto ignorante. Loco de mierda. ¿Cómo dijo? No la va a conocer. En el cine virtual de la Sala Garbo, donde pueden ver el Cruce de la Pampa y muchísimas buenas películas.